¿Qué pasa con el chocolate en invierno? ¿Qué pasa con el chocolate en invierno? Lo que incorporamos este año son sabores de verano, que es como frutilla, maracuyá, hay mango, estamos usando también todo lo que es menta, limón y jengibre, que están como muy de moda y que combinan súper bien con el chocolate. Así que los esperamos a todos y esperamos que nada les guste. No, bueno, y pensaba también que combina muy bien y marida muy bien con el helado. Sí, sí, bueno, de hecho nosotros, todo lo que es tendencias en los helados viene muy también del chocolate, de la mano del chocolate, todo lo que es la tendencia europea de todo lo que es los sabores que se usan allá, vienen todos para acá. Y bueno, nosotros familiarmente también hacemos helado y hacemos chocolate. Bueno, y de los productos que son prácticamente especialistas, vienen las trufas. Las trufas, este año son las trufas, este año son las trufas. Empezamos el año pasado, tuvimos tan buen resultado que ya viene gente de todos lados a comer trufas, así que hacemos trufas de todos los sabores. Tenemos desde café hasta maracuyá, tenemos, qué sé yo, Oreo, que es para los chicos que les encantan las galletitas Oreo, hechos con galletita Oreo. Todo lo que usamos es producto de primera calidad y todas las líneas, las marcas líderes, porque es como nos gusta comer a nosotros también. Después tenés de zamballón, tenés de maracuyá, frutilla, de banana, de banana y bananita, que son dos cosas distintas. La de banana tiene el sabor a la fruta y la de bananita, la bananita tradicional que conocemos todos. Contanos cómo surgió este emprendimiento para la gente que no lo conoce. Bueno, la verdad es que hacía muchos años que yo hago chocolate, acá en la costa, hacía para otras marcas y en plena pandemia, como muchas cosas que han sucedido, bueno, surgimos como una idea nueva de ser chocolatería. Seguimos vendiendo alfajores, tenemos una línea muy buena de alfajores, pero nos dedicamos más al chocolate, que es lo que yo hago. Yo soy chocolatier, pastelera y hace un montón que vengo haciendo chocolate y tenía ganas de entregar a la gente de acá un chocolate de buena calidad, porque la gente aún todavía no identifica lo que es un chocolate, cobertura de un chocolate de baño. Y bueno, y eso es lo que estamos tratando de brindar, un chocolate de buena calidad, con sabores que puedan gustar y que la gente venga y repita y lo pueda comer en la casa o que pueda llevarse un bomboncito por la peatonal. Y nada, y que en pleno verano pueda comerse un chocolate también está bueno. Y nada, y que en pleno verano pueda comerse un chocolate.